Secuestro para prostitución. Comenten abajo para dar su opinión con respecto a este tema. Juan Osorio pregunta, tengo 40 años y conocí a mi novia de 20, perfectamente legal. Un día que fui de vacaciones a mi país, nos casamos y al año y medio de vivir juntos, hizo una denuncia de mantenerla secuestrada y obligándola a prostituirse. Ella se hizo heridas en las manos y en las piernas. Dijo que yo se las hacía cuando la encerraba. Wow, esos cargos son muy, muy serios. Pero aquí dice que usted se fue de vacaciones con ella. La pregunta es esto, ¿ella dice que usted la secuestró en su país o si la secuestró aquí? Hace una gran diferencia porque es una cuestión de jurisdicción. Por ejemplo, supongamos que yo tuviera una novia y yo me fuera de vacaciones con ella a otro país, Salvador, Honduras, lo que sea, y ella me acusa cuando regresamos a los Estados Unidos que yo la secuestré ahí en Honduras y que la estaba forzando a prostituirse. Aquí en los Estados Unidos no pueden hacer nada porque fuera de la jurisdicción. Yo puedo cometer cualquier delito en otro país o me pueden presentar cargos acá. Ahora, si me están buscando en ese otro país, los Estados Unidos me pudieran arrestar y me pudieran trasladar al otro país o me pudieran hacer una extradición. Pero si esto ocurrió en otro país, no le pueden presentar cargos oficiales acá. Ahora, solo para que ustedes sepen, secuestrando a una persona por razones de cometer un acto sexual, eso conlleva una pena potencial de hasta vida en prisión. Vida en prisión. Es un delito muy serio. También pueden presentarle cargos separados por ser traficante humano. Lo que va a ayudar mucho aquí es si existen textos entre ella y usted. Porque si hay varios textos entre ustedes y si se ve que ella no está secuestrada, ella tiene el derecho de hacer llamadas, puede claramente mandar textos. Y si no hay nada indicando que ella estaba actuando sin su propia discreción, sin sus propios deseos, va a ser bien difícil que pudieran convencer a un jurado de que usted es culpable de la ofensa. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía Norte de California, cerca de San Francisco, suscríbanse a este canal de YouTube, Abogado Criminalista Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario, el video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito aquí en el área de la Bahía Norte de California, cerca de San Francisco, y si necesitan representación, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. Y no hace diferencia, no se preocupe si usted es 100% culpable por haber cometido el delito. Nosotros todavía le podemos ayudar. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de un asalto armado en una tienda. Y les voy a decir hola al señor Alberto Gómez, que nos está viendo ahorita por medio de nuestra página de Facebook. Ten buen día, señor. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse, y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.